Presidente, vamos a ver a propósito de que está aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, hoy y mañana, vamos a ver la agenda perteneciente a este viernes 13. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué ya hizo? ¿Y cuáles son las conclusiones que se van a sacar de esa visita? Vamos a verlo aquí en pantalla. Bueno, ya a las 10 de la mañana estuvo en la inauguración de Caldera, de la Caldera Biomasa, en el local de la Nestre. A las 11.30 ya hizo la visita al mercado municipal. A las 12.10 eso lo está haciendo ahora, está en camino de hacerlo. Tenemos los programas sociales INESPRE, el Instituto para Establecer o Mantener la Estabilización de los Precios, también el Plan Social, Comedores Económicos en la Avenida Libertad. A las 12.30 tenemos la visita a la Universidad Nordestana, ahí está supuesto a firmar el Acuerdo Consejo Social y Económico de San Francisco. Igualmente se va a estar dando una rueda de prensa. A las 4.15 tiene una visita y a la vez entrega de utensilios al Hogar de Ancianos, América Esperanza. A las 4.35 va a estar haciendo el primer picazo en la extensión de Palmares Mall, nuestro mall, ahí está. Y a las 5.10 tiene la inauguración de la oficina senatorial Duarte, ahí nuestro senador Franklin Romero. Una agenda bastante extensa, tengo entendido que en la noche va a estar cenando con parte importante del empresariado de esta ciudad. Y bueno, ya mañana es otra agenda que va a tener el presidente y que nosotros vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales con todos ustedes. El artista está lista, la tenemos vía Zoom. No la tenemos vía Zoom. Bueno, vamos a entrar a un bumper y regresamos luego de este bumper para recibir a Raquel Maldonado vía Zoom. Vamos a verlo.